Junto con ello, este Consejo también se hizo cargo y así está plasmado en esta propuesta que hoy entregamos de las demandas más urgentes del Chile de hoy y de los desafíos que tenemos hacia el futuro. Un Chile más seguro, un Chile más estable y menos corrupto y un Chile que pueda salir del estancamiento económico y progresar en orden y paz. La Constitución que presentamos hoy tiene el potencial de convertirse en una herramienta esencial, sustancial, clave. Para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Una Constitución que tiene a sí mismo los fundamentos para transformar el Estado, modernizando la administración pública y proscribiendo para siempre a los corruptos que abusan de los recursos de todos los chilenos. Una Constitución que tiene finalmente la capacidad para terminar con la incertidumbre institucional y política, fortaleciendo el Estado de Derecho y la certeza jurídica y dispone las herramientas necesarias para reactivar nuestra economía y potenciar las inversiones que nos permitirán cambiar el rumbo de nuestro país hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!